Bueno, esto es La Marquesina y esto es nuestro pleito estelar a través de Boxa Azteca. Bueno, pues aquí viene el camino de este contendiente. Luis Eduardo Flores, que sabe que se ha metido en una zona más que peligrosa ante el Alacán Berchel. Sin embargo, bueno, pues tiene que hacerlo. Este colombiano llega decidido a dar una gran sorpresa, porque eso sería si es que sale con el puño en alto Joaquín Ibarra. El colombiano no se cansó a lo largo de toda la semana previa al pleito de anunciar y de vociferar que venía a quitarle el invicto y además a noquear a Miguel Berchel. El Alacrán rápidamente respondió que lengua se comía un plato y que definitivamente si algún día iba a perder, no iba a ser el día de hoy. Vamos a ver, los dos son ponchadores. Me quedo, me quedo con la calidad de Berchel y con la gran mejoría que ha tenido técnicamente en sus últimos pleitos. Pues aquí lo tenemos, amigos, uno de los consentidos del boxeo mexicano. Varias veces lo hemos tenido en esta, su pantalla, la de Azteca América, que aquí viene decidido a hablar, valga el comentario, no ponle la boca, con los puños. Sí, señor. Después de lo que has dicho, Joaquín, que el amigo cafetero este Luis Eduardo Flores le ha dicho. Y además entra el ritmo de ACDC, viene prendido. Bien prendido, bien prendido. Y la verdad que Berchel ha crecido a pasos agigantados en su carrera, pero sin despegar los pies del suelo. Eso a mí me parece digno de mencionar, este chamaco tiene 19 años, ya debutó en Las Vegas, quedó muy bien, no quedó en un solo round, apenas y se despeinó. Pero bueno, como vemos ahí, es campeón latinoamericano, es campeón sudamericano de la AMB, el colombiano, no es un rival fácil. Damas y caballeros, promociones, ángeles. Pero insisto, me parece que Berchel es mejor. Con el gobierno del estado de Chiapas, TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial, presentan el siguiente encuentro pactado a 10 rounds de combate en la categoría de peso superpluma. Los jueces son Mario Mena, Joe Castillo y Guillermo Rodríguez. Y el tercero en la superficie, Miguel Canul. Ahora bien, damas y caballeros, ajusten sus cinturones. Países colisionan. Colombia contra México. Presentando a ustedes, peleando de la esquina azul. Sube al ring, vistiendo calzoncillo azul, con vivos en blanco. Con un peso de 59 kilos, 800 gramos. Su récord profesional, casi perfecto. 15 victorias, una derrota y 13 victorias por la vía del no-gao. De Magangue y Barranquilla, Colombia. Luis Eduardo Flores. Y su oponente peleando de la esquina roja. Sube al ring, vistiendo calzoncillo en color azul, con vivos en plata y en blanco. Con un peso de 60 kilogramos. Su récord profesional, invicto. 21 victorias y 18 de esas victorias por la vía del no-gao. Puritita región 93, Cancún y Mérida, Yucatán, México. ¡Miquel Alacran, Berchel! Pues ahí está Joaquín Ibarra. Hay dinamita en serio, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. 15 victorias, 13 por no-gao por parte del colombiano. Y de las 21 alcanzadas por Berchel, 18 también por la vía del costalazo. En cualquier momento este pleito se va a definir. No creo, francamente, que llegue a la decisión. En la espalda y debajo del cinturón. Y esta es la indicación por parte del tercero de la superficie. La mejor de la noche. Y vámonos rápidamente con la pantalla superestelar. Esto que arranca y dice así en la voz de Óscar Francisco Cano. Adelante, Canito. Muchas gracias a Rafael Ayala, Joaquín Ibarra, amigos de Azteca América. O bien decía Pablo Flores, perdón. Pablo Flores decía, hay que abrochar los cinturones. Y efectivamente así será. 31 knockouts entre los dos. 31 víctimas. A merced de esos puños. Cuál de la campana. Y aquí empieza lo bueno. De constitución física muy similar. Ligeramente un poco más alto justamente este Luis Eduardo Flores, el colombiano. De calzoncillo, azul y blanco. También de azul y blanco está el alacrán. En este momento a la izquierda en su pantalla el mexicano. Una pelea más que interesante. Reconocible por los puños, los guantes en azul del alacrán. Y en rojo aparece justamente este Luis Eduardo Flores, Joaquín Ibarra. Vemos, insisto, con placer, con gusto, como Berchel ya dejó de ser aquel vendaval que salía sin ningún plan de pelea más que acomodar mandarriazos. Hoy puntea sobre las piernas. Hoy ataca perfectamente bien como punta de lanza. El jab, ensayando combinaciones y sobre todo no aborazándose. El de enfrente, el de enfrente también pega. Y vaya que pega. Tiene estatura, pero ahí viene el alacrán con esa zurda que derriba casi todas las defensivas. Así lo ha hecho a través de su carrera con esas 18 victorias por nojado de los 21 que tiene hasta el momento sin derrota como ya escuchábamos. Ahí viene el alacrán trabajando la pelea. Se lleva ahí un impacto interesante en las zonas bajas. ¡Aguanta Valente! ¡Cuidado! ¡El alacrán ha tocado la lona! ¡Parece que puede recuperarse! ¡No se nota en tan buenas condiciones! ¡No! ¿Qué le pasa ahí? ¡El alacrán ha probado la derrota! ¡Y cumple el colombiano que había dicho! ¡El alacrán por un momento vio muy titubeante y coincido con él no estaba del todo el alacrán y con un golpe ha derribado a uno de nuestros consentidos. Todavía, todavía no lo puedo digerir. Es impresionante el golpe que asesta el cafetero. Quisiera, si hay la oportunidad, de ver esa repetición. ¡Izquierda, derecha! ¡Uy! ¡Otra izquierda! Es que había entrado ya ahí esa. La derecha primero y la zurda ya fue el colofón. Pero qué manera de caer dramática de Berchel. ¡Uf! Esa, esa creo yo fue el principio del fin. Y el remate ya ni les digo. Ahí en la repetición vemos como la mirada de Berchel ya se va al infinito. ¡Ve, ve, ve! ¡Eh, sí, no, no! Bien, el referee que hasta el último momento... Y escuchamos primero. ¡Caramba! Damas y caballeros, el referee, Miguel Canul, detuvo las acciones al primer minuto 39 segundos del primer round, declarando al ganador por la vía del knockout técnico. De Maganguey, Barranquilla, Colombia, Luis Eduardo Flores. Como dicen, honor a quien nos merece. Claro, por supuesto. Vino, visitó y ganó. Caramba, ¿qué le puede uno decir cuando un peleador, sea quien sea, tiene esa cantidad de dinamita en los puños, la hace valer en cualquier momento? Cayó el día de hoy Berchel de manera dramática, de manera escandalosa, pierde el invicto. Y sobre todo el colombiano al que nadie dábamos quizá mayor oportunidad, una sola combinación. ¡Mira más qué clase, qué clase de derecha! Y si la derecha no era suficiente, el remate con la izquierda fue asesino, de verdad. Vamos a la pausa, yo todavía sigo pasmado. Este domingo, la franja quiere olvidarse de las derrotas, pero los tigres vienen de golear y de quitarle el invicto al líder y quieren mucho más. Puebla contra tigres. FUT Azteca, compartimos la emoción en Azteca América. Este domingo, conoce la historia detrás del mito de celebridades del espectáculo y del deporte que decidieron cambiar de género. Mi sueño era concretar a crecer y ser mujer. Yo me acostaba besándole a Dios que me amaneciera siendo niña y no niño. Dos cosas. Uno, ni esta derrota, que sí es una derrota espectacular, borra lo que había hecho de manera correcta el Alacrán. Uno, se encuentra con un muy buen rival y dos, tampoco me parece que el referee haya detenido la pelea de manera equivocada. Yo nunca voy a criticar con un referee detiene la pelea, porque él es el que está más cerca, él es el que determina si en verdad el peleador tiene capacidad para continuar. Yo me parece, coincido con él, creo que el Alacrán ya no estaba en condiciones. Era atitudiente, incluso las piernas las movía vacilantes, no estaba del todo. Y con la peligrosidad del golpeo que tiene este colombiano, déjaselo ahí servido. Bueno, la verdad es que me parece que opta bien el referee, sobre todo, insisto, y Joaquín, que es el especialista, nos puede constatar, pero parecía que la mirada, de hecho, desde la caída ya la mirada del Alacrán, era de estar en otro lado. Sí, estaba vidriosa completamente. El Alacrán se llevó un derechazo, estábamos comentando, está fuera de cámara, a la altura de la articulación temporomandibular, que lo deja fuera de realidad. Pero además lo remata con un zurdazo criminal el colombiano, que cuando lo recibe, se ve la mirada de Berchel en el infinito. Cae de manera fea, y a la hora de que se incorpora su mirada, no es definitivamente de un hombre que esté en condiciones... Todavía no lo podemos asimilar, pero bueno, se gana y se pierde, como en cualquier deporte. No perdió con un cualquiera, perdió con un tipo que viene con una carrera, una sola derrota, ya 14 nocauts en 16 peleas. El colombiano no era ningún pescadito para Berchel. Eso también. Ahora vamos a ver cómo aprende Berchel en una derrota. Está joven, yo sigo creyendo que tiene posibilidad de ir por el campeonato del mundo. Yo también. Se tiene que levantar de esto. Había hecho las cosas muy bien. No puedo decir que había hecho algo mal porque ni siquiera lo vimos. Desde luego, desde luego. No le dieron oportunidad a Berchel de mostrarse y también de probar la resistencia del colombiano. ¿Les parece si vamos precisamente con el ganador? El campeonato del colombiano lo tenemos a Flores. Adelante. Hasta Palenque. Hola, ¿qué tal, amigos de la Casa del Boxeo? Estamos con Luis Eduardo Flores. Llegas como no favorito en la casa del enemigo, pero lo haces. ¿Qué haces en un solo round? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios, me siento bien. Vengo preparado para esta pelea. Eran 90 días que tenía para esta pelea. Preparando como el profe. Mi apoderado me ayudó a ayudarme siempre. Yo sabía que iba a ganar porque aquí hay potencia. ¿Esperabas ganar tan rápido? Sí, sí, porque yo venía bien. Yo prometo en mi caso, como siempre lo ha dicho en Colombia. Yo quería dar la sorpresa la primera vez que saco de Colombia. Y quería dar la sorpresa. Gracias a Dios, me dio la oportunidad. ¿Cuál fue la clave? ¿Fue la preparación, la fuerza, la pegada que traes? No, ¿qué te digo? Yo preparé muy bien. Yo estudié mucho a ese rival. Vi muchos videos con el profe en su casa, en mi casa. Recuerdo cada movimiento ese. Ya sabía que golpe iba a tirar. Y estábamos esperando el momento, la hora. Muchas felicidades, amigos de la Casa del Boxeo. Regresamos con ustedes. ¡Viva Colombia! ¡Vámonos! Gracias a René Romero hizo la tarea. Se puso a estudiar arriba. Ya.